Taxistas de diversos municipios del Estado de Veracruz e integrantes de la Federación de Conductores Veracruz-Boca del Río y organizaciones de taxistas unidos del Estado de Veracruz, cerraron la calle Zaragoza y la calle Enríquez para exigir al gobierno estatal cumpla con el compromiso pactado durante el pasado proceso electoral de otorgar 400 concesiones con la condición de trabajar a favor del Partido Revolucionario Institucional, informó Carlos Alejandro Rocha Mujica. Lo apoyamos en campaña con papeles, ¿cómo le llaman? Los apoyan en el medallón, perforados, tapizamos los taxis, hacemos acarreos con gusto, nadie los obliga porque somos institucionales, pero también el partido se compromete con nosotros o la dependencia que nos compete. Explicó que en el pasado proceso el PRI les prometió entregar concesiones a cambio de trasladar a personas a los eventos públicos que realizaban durante la campaña de los candidatos a la diputación local y el gobernador. Sin embargo, el proceso electoral pasó y hasta la fecha no les han entregado nada. Creo que estamos hablando de unas 10 mil. ¿10 mil? ¿Y ustedes ahora qué les... 10 mil conductores o taxistas. Ajá, ¿y de la gente que mueven ustedes en los llamados acarreos, como cuántos llegan a mover? No, pues sí. ¿Y de ganos? Pues yo creo que a nivel de estado unas 50, 60 mil personas. ¿Y qué les dan a cambio ustedes a estas personas que los mueven? ¿Ustedes mueven? Pues uno hace acuerdos con la dependencia que nos compete. Según el acuerdo es lo que nosotros ofrecemos. Pero hasta ahorita no nos han cumplido. Queremos que nos regularicen y queremos que nos echen a andar a toda esta gente que traemos. En ese sentido, dijo que de no ser atendidos y obtener una respuesta favorable, denunciarán a los titulares anteriores de las áreas encargadas de resolver su problemática, pues han pasado varias veces y no les han resuelto nada. Mira, tenemos pensado hacer unas demandas con las directrices anteriores, porque queremos cumplir a la gente y necesitamos cumplir. Informó para OYTV, Telme Itzel Miranda.